Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo la presentación de este nivel láser de la marca ZIGMAN, especializada precisamente en esto, en hacer aparatos de nivelación por láser, medidores de distancia, etc. Os dejaré por aquí en pantalla un enlace a su página web por si alguno está interesado en verla. Este modelo que es nuevo en el mercado ya ha sido revisado en nuestro canal hace algún tiempo. Os dejaré por aquí un enlace a su revisión en profundidad y, solo os digo que a mí particularmente me había gustado mucho. Este modelo, que como he dicho es nuevo en el mercado, es muy parecido al de la revisión, pero es distinto, trae una novedad, trae conectividad por Bluetooth con el teléfono móvil. Podremos manejar el aparato con nuestro teléfono de forma remota, así que le haré unas pruebas mínimas para ver su satitud y la duración de la batería y el resto ya está en la revisión que os he indicado. Así que os mostraré cómo conectarlo al móvil para aquellos que estén interesados y comenzamos. Como siempre digo y muestro, a mí me ha llegado así, en esta caja de cartón se irá fiada con la marca y modelo del aparato. En su interior nos encontramos este maletín con acabado en tela tipo cordura, pequeño, compacto, que en su interior protege con goma espuma perfectamente cortada al láser en sí, así como a esta base con trípode pequeña que nos permite un ajuste milimétrico del instrumento. También trae esta otra base que se puede roscar por su parte inferior y que nos permitirá, gracias a sus potentes imanes, sujetarlo a cualquier objeto ferroso que tengamos al alcance. Presenta este pequeño hueco por donde guardar el cable USB tipo C que trae como accesorio para recargar la batería de litio que guarda en su interior. En esta ranura más grande nos trae esta tablilla verde de plástico que en su parte trasera presenta un reflectante que nos ayudará a identificar la luz del láser cuando por la distancia sea muy tenue. Ya os adelanto que aunque parezca una tontería es una herramienta muy valiosa. En la misma ranura o corte nos viene su manual de usuario impreso en seis idiomas, incluido, como no puede ser de otra manera, del español. Comentaros rápidamente que este nivel tiene una salida de láser verde horizontal así como dos verticales, que además de hacer la nivelación horizontal y vertical, como cabe pensar, puede trazar escuadras perfectamente. Se pueden encender los tres láser, dos o solo uno, lo que más nos convenga en cada momento. Presenta mediante botones cuatro niveles de potencia de luz, lo que nos permitirá alargar muchísimo la duración de su batería si no necesitamos toda su potencia. Presenta un indicador de estado de carga de su batería con cuatro niveles, pudiéndose recargar por este puerto USB tipo C que presenta en su parte trasera protegido con una tapa de goma. Bueno, comentaros que toda la superficie que veis, bueno, de color azul oscuro alrededor del aparato, es engomada, excepto esta de color naranja que tiene pinta de ser un plástico rígido, toda esta que veis a su alrededor es una goma, lo que le hace tener muy buen grip en la mano e incluso en los objetos donde lo coloquemos. Como hemos hecho en otras ocasiones para ver la satitud del nivel láser, tenemos hechas dos marcas en esta pared, una aquí pegada aquí con una etiqueta y otra en el extremo contrario, aproximadamente, creo recordar, a unos ocho metros de distancia en este otro extremo. Vamos a coincidir, hacer coincidir la luz del láser que está puesto aquí en este trípode, lo vamos a hacer que coincida perfectamente con esta marca que hemos hecho aquí y deciros que estas dos marquitas, la de aquí y la del otro extremo, están efectuadas con uno de los mejores niveles láser del mundo, que es el nivel de agua, con la manguera de agua, o sea, están perfectas. Vamos a ver si hay alguna desviación entre la marca que hemos hecho coincidir aquí con la que hay en este otro extremo. Tenemos el láser ya encendido, aquí puesto en el trípode y nos dirigimos a la marca aquí en la pared, veis que está aquí, enfoca ahí, por favor, muy bien, está aquí perfectamente alineada con esta marquita que tenemos hecha y ahora nos vamos al extremo contrario, a ver si va enfocando la cámara, y podemos ver, pongo la mano aquí para que enfoque, y podemos ver que aquí la marca está aproximadamente a un milímetro de distancia por encima, vamos, que debe tener aproximadamente un milímetro de margen de error, estaría dentro de las especificaciones, así que muy bien. En cuanto a la verticalidad del láser, sabéis que suelo utilizar esta columna que tengo aquí en esta pared, que sé, puesto que ha sido medida muchas veces con uno de los mejores plomos de toda la vida, que está perfectísimamente vertical. Bueno, pues lo que hemos hecho es alinear el láser desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de esta columna, que no sé si tendrá cerca de dos metros y medio o tres de altura, y me voy a acercar yo ahora con cuidadito, para que veáis que la hemos arrimado a la esquina desde abajo hasta arriba y coincide perfectamente, cuidado que muevo la cámara, veis, bueno, estoy tapando yo ahora aquí, veis que coincide aquí perfectamente, va por la esquina, por el borde de la columna, espero que pueda enfocar, y todo por arriba, todo por arriba coincide a la perfección, hasta allí arriba, o sea, está perfectamente alineada la columna y yo sé que la columna está perfectísimamente puesta a plomo. Así que ahí lo tenéis, perfecto. Bueno, vamos a hacer una prueba de potencia de la luz láser. Hoy, aquí en el exterior, tenemos un día un poquito nublado, son alrededor de las 7, 7 y media de la tarde, pero bueno, está el día bastante claro, siempre va a hacer más luz que en el interior de una habitación y vamos a utilizar este mástil metálico que tenemos aquí, de esta canasta, para utilizar los dos potentes imanes que tiene la base del nivel láser para pegarlo aquí. Ahí queda pegado. Lo encendemos y vamos a ver reflejado la luz allí en aquel portal blanco. No es blanco del todo, puesto que está un poquito sucio, le tocaría limpiarse un poco, pero vamos a ver su reflejo allí. Bueno, se me olvidó mencionar también, para aquellos que se lo preguntan, la distancia que va a haber entre el nivel láser y el portal, pues os diré, vamos a emplear para ello este medidor de distancias también de la marca Zygman, el modelo CD60. Os dejaré por aquí arriba una revisión que le hemos hecho, un producto también muy interesante y, aunque yo ya he hecho la prueba, vamos a configurar esto para hacer la medición. No sé si podréis alcanzar a ver allí, al lado de la tablilla, al lado de la tablilla, el puntero láser. A ver, lo estoy moviendo, me tiembla un poquito el pulso. Bueno, pues estoy apuntando, medimos y... Esto nos dice que está a unos, a ver si lo podéis ver ahí sin ningún reflejo, 16,16 metros con 83 centímetros. Esa es la distancia que tenemos aquí, con el que vamos a hacer la prueba. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos ver por aquí la luz del láser. Bueno, yo a simple vista la veo bastante tenue, no sé si la veis por aquí, no sé si la cámara podrá visualizarla. Por aquí la línea verde. Pero para eso, esto es una demostración de cómo la tablilla nos puede ayudar a detectar la luz del láser. Ya os digo que yo a simple vista la veo por aquí perfectamente. Es posible que con la cámara no se vea demasiado. Pero con la tablilla, si os dais cuenta, a ver si yo al moverla se produce algún reflejo más potente. Yo creo que sí, ¿verdad? Que estáis viendo ahí la luz del láser. Cómo esta tablilla con el reflectante que tiene por detrás canta, hace cantar la posición del láser. Esto nos ayudaría, por supuesto, a marcar ahora unas líneas de cota, o unas estacas, o lo que fuese, pues para echar los niveles que nos hiciesen falta en cada momento. Una prueba que no quería dejar de hacer es la de comprobar si este nivel láser pues es compatible con los receptores láser que hay, pues para multiplicar por dos y en muchos casos por tres la distancia del alcance del láser. Bien, yo tengo uno que no es de la misma marca, pero para hacer la prueba y ver si son compatibles pues tengo este, tengo este aquí. He bajado la potencia del láser, aquí prácticamente yo, aquí ya no lo veo, ya no lo tengo a la vista. Con la tablilla, a ver si vosotros alcanzáis a ver el reflejo, yo creo que no. Ahora, ahora creo que se podría ver, no sé si lo veis, está justo en esta raya del medio entre una pulgada y 0,5, en la raya del medio. A ver si creo que podéis alcanzar a verla. Bueno, está bastante complicado incluso por la tablilla, pero aquí es donde puede entrar en funcionamiento estos receptores láser. Ya os digo, este es de la competencia, pero como sabréis, estos aparatos funcionan por pulsos, hay que ponerlo en modo pulso, y en la mayoría de los casos todos son compatibles. Yo os recomiendo comprar el del propio fabricante, pero para hacer esta prueba, pues nos vale perfectamente. Vamos a ver si pita, si nos vale o no. Yo voy a ir subiendo. Podéis alcanzar a escuchar que sí, me indica con la flecha que tengo que seguir subiendo hasta ahí, justo si os dais cuenta, que esta rayita de aquí, bueno, no puedo hacerlo todo con una mano, la raya de aquí del receptor coincide con la raya del medio que os comenté antes. Me indica que tengo que bajarlo un poco más, lo bajo, y ahí estaría. Perfecto. O sea que sí es compatible con los receptores láser. Os recomiendo el suyo propio de la marca. Como os he comentado al principio del vídeo, una de las novedades que trae este nivel láser es que cuenta con la conectividad por Bluetooth. Podremos enlazarlo con el teléfono móvil y para comenzar, y para que no nos dé problemas, lo primerito que tenemos que hacer es enlazarlo, evidentemente, por vía Bluetooth. Para ello, encenderemos nuestro teléfono móvil, tendremos encendido el nivel láser, abriremos la pantalla de herramientas o de ajustes de nuestro teléfono móvil y pulsaremos en la opción de Bluetooth. Bien, en la pantalla ya podéis ver, por ejemplo, que yo aquí no tengo como dispositivo enlazado este de Thigman. Por lo tanto, lo vamos a tener que buscar. El mismo va a aparecer con las letras de CMS01358. Dejaremos que el teléfono lo busque hasta que lo encuentre. Bien, ya lo tenemos aquí en pantalla. Como he dicho, aparece como Charlie Mice Sierra 01358 y para ya enlazarlo de forma definitiva, pulsaremos sobre él para que se proceda al enlace definitivo. Si no llega con una única pulsación, lo dejaremos pulsado hasta que se nos abra, no este menú que ha aparecido, sino este otro. Bien, ya nos aparece aquí, solicitud por enlace por Bluetooth. Esta opción de permitir el acceso a sus contactos e historial de llamadas, podréis marcarlo o no. Esa es vuestra decisión. Lo que queráis vosotros. El aparato va a funcionar tanto si lo marcáis como no. Pulsaremos en enlazar y el teléfono terminará por hacerlo. Bien, ya nos aparece ahora aquí, en el listado de arriba, de dispositivos enlazados, el nivel láser. Bien, lo que tendríamos que hacer ahora es descargarnos el programa para poder manejar el nivel láser. Para ello, el fabricante, en el mismo manual de usuario, nos facilita el anagrama o un código QR que podremos escanear con nuestro programa favorito de escaneo de códigos QR. Lo abriremos, le sacaremos la foto y automáticamente nos llevará a esta página que estáis viendo en pantalla. Dejaremos que cargue y una vez realizado, pulsaremos en Download. Se nos abrirá esta otra pantalla que veis aquí y nos preguntará si queremos descargar el archivo. Dice que no se puede descargar de forma segura, insistimos, le damos a descargar, se finaliza la descarga del archivo y ya nos pregunta el teléfono si queremos instalar esa aplicación. Os recuerdo que para ello tendremos que tener activada la opción de permitir la instalación de programas de terceros o de programas de fuentes desconocidas. Bien, una vez instalado el programa, ya se nos abre y llegados a este punto, recordaros que es, tenemos que autorizar el permitir el uso del dispositivo con GPS. Es triste, no sé por qué es necesario esta opción, pero es así. Hay que permitir que acceda a la ubicación del dispositivo y ya os digo que sí que no funciona activar el GPS como estoy haciendo yo ahora aquí en pantalla, sino ya os adelanto que no os va a encontrar el aparato cuando haga la búsqueda. El aparato ahora está escaneándolo, lo ha detectado y nosotros pulsaremos en conectar y esta es la presentación del programa, su interfaz. Como podéis ver en pantalla, las opciones de control son las mismas que ya cuenta el nivel en su panel, es decir, podremos activar tanto los lásers verticales como el horizontal, activar o desactivar el modo por pulsos para funcionar con receptores láser como el que visteis anteriormente y graduar la potencia del láser. Esta opción me gusta más que los cuatro niveles que podemos activar en la botonera del propio aparato, ajustándolo exactamente a nuestro gusto. Incluso, podremos dejar la luz de los láser apagadas, todo ello haciéndolo de forma remota, a distancia. El dibujo del instrumento nos indica de forma visual los lásers que se encuentran activos, la potencia del láser así como si se encuentra en el modo de nivelado automático y bloqueado. Creo que todo ello os va a resultar muy intuitivo. Pulsando en este símbolo de una casa nos iremos al menú principal donde veremos estas opciones. La de control remoto que es justo lo que hemos visto ahora mismo, este icono de centro de productos donde tras pulsarlo podremos visitar un muestrario de todos los modelos de niveles láser que tiene la marca Thigman, sus accesorios, acceder a los manuales de usuario y descargarlos así como acceder a la propia página web completa. Retornamos al menú principal pulsando en esta flecha y en este icono donde pone lenguas nos permitirá cambiar el idioma del programa si esa fuese nuestra intención. Nuevamente en el menú principal pulsando en el icono de contáctenos podremos hacer lo que ya os imagináis, acceder a la ayuda y al correo electrónico del fabricante. Nada mejor que un buen timelapse rápido para comprobar la duración de su batería. Dejamos el nivel láser con los tres láser encendidos a su máxima potencia. Ponemos al lado un cronómetro y este es el resultado. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de ocasiones no nos hará falta tener los tres láser conectados. Con solo uno nos bastará y tampoco hará falta tenerlo a su máxima potencia por lo que su duración se puede multiplicar. El caso es que consumiendo lo máximo posible ha aguantado siete horas y cincuenta y dos minutos suficiente para aguantar una dura jornada de trabajo. Con este vídeo he pretendido mostraros este nuevo modelo de nivel de la marca Zygman y enseñaros un funcionamiento por bulletouch. Recordad que en el canal tenemos la revisión de su hermano el modelo CM701 cuyo funcionamiento es prácticamente idéntico así que ahí lo podréis ver en profundidad. Podréis comprobar en la descripción del vídeo si existe en cada momento algún descuento promocional que pueda tener el fabricante. Animaros a suscribiros al canal pulsar el like y espero veros en la próxima publicación. Podéis ir en paz. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!